Son alrededor de mercado, todo lo que es alrededor de mercado. Tras el anuncio de las autoridades del plan Mercado Seguro Navidad 2020, que señala que no permitirán el comercio ambulatorio en las calles adyacentes del mercado número 2, esta mañana los comerciantes ambulantes se mostraron divididos. Dionisio Mendoza Silva, ambulante que fue retirado de la vereda peatonal, señaló que ellos solo quieren vender sus productos para tener que comer, ya que se encuentran duramente golpeados por la pandemia. Así nos van a tener todo el día, y no es dable que el alcalde nos tenga así todo el día. Nosotros queremos que por medio de ustedes, el alcalde, el señor Marida, que nos ceda siquiera para trabajar tranquilo. Así nos tienen peloteando, nos tienen así marginando. El comerciante ambulante no es una persona delincuente. El señor Marida quiere, queremos que por favor el alcalde se ponga al pecho nosotros, que nosotros en la pandemia hemos tenido un gasto enorme. Ese es el problema que nosotros... ¿Están ofrecidos mercados itinerantes, mercados santanistas? ¿No van a ir allá? No, no están ofrecidos, pero esos mercados son privados. Y allá un comerciante ambulante no va a poder vender sus artículos, porque no es apropiado para vender. ¿No es comercial? No es comercial. Ese es el problema que nosotros queremos que el alcalde y el señor Marida nos den un espacio siquiera para trabajar tranquilo. Así como andamos queriendo. Pero que no nos estén marginando, pues... Esa es una marginación a los comerciantes ambulantes. Se han pedido que ocupen las calles menos de la cuadra 4, 5 al 11 de Alvarado. ¿Por qué no ocupar otras vías? Es que acá es una zona comercial. Para todos los años, esta es una zona comercial. ¿Netamente el mercado? Claro, pero nosotros... ¿Aquí venden más? Claro, se vende, pues acá, pues acá es un centro comercial. Las cajas, las casas comerciales. Ellos también necesitan y necesitan trabajar tranquilos, si quiera. Si quiera por Navidad y Año Nuevo queremos que el alcalde ponga, ponga, se le ablande su corazón. Nosotros no queremos un espacio para toda la vida, sino queremos un espacio para Navidad y Año Nuevo, para solventar los gastos que tenemos. Nosotros tenemos hijos, nietos, para poder ocupar, para vender, cuando quieran comprar algo. Asimismo, el comerciante ambulante dijo que no tienen a dónde ir, es por ello, están en las calles. Aseguran que cumplirán con todos los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y trabajarán ordenadamente para evitar las aglomeraciones. Es que ese es el problema de los señores, cuál será el problema, que no nos dejan vender en las 5 de Alonso de Alvarado. En las 4 están amontonados ahí. Ellos tienen espacio, pero los ambulantes que andamos así no tenemos espacio. ¿Pero ellos que van a salir esta semana? No sé, casi no estoy entendiendo, pero sigue sabido que va a salir. ¿Pero a dónde vamos a ir los comerciantes ambulantes? ¿A dónde vamos a ir? Y los comerciantes ambulantes tenemos que caminar. Ese es el problema. Los señores del consejo han dicho que van a poner la policía, el ejército, pero es inestable. Así no se gana un voto. Así no se gana un voto para que tengan otra reelección como alcalde. Así no es el problema. Los señores deben de solucionar el problema de los ambulantes. O siquiera dejarlos en ambos lados. Nosotros no ocupamos en las calles. En ambos lados nosotros. En todos los casos, amigo, la ley sería para todos, ¿no? Claro, pues el problema debe de ser para todos los ambulantes. No solamente una cuadra, o solamente esa cuadra, la cuatro, la cuatro está llena y acá la cinco está libre. Por su parte, José Castillo, dirigente de los comerciantes ambulantes, indicó que respetarán las decisiones de las autoridades, porque tienen un acuerdo que respetar. Bueno, hasta la fecha no sé nada, porque la verdad, bueno, respetaremos a las autoridades, porque en realidad lo que queremos trabajar, lo que estoy leyendo en el periódico, es que el alcalde ha dicho que deba dejar de trabajar, no va a haber represión, y eso creo que está... Estamos por esa parte. Las palabras agradezcan bien al alcalde por haber ese buen gesto de hacer las cosas de repente en bien de la sociedad, y como él mismo dice, estamos saliendo de una pandemia, y bueno, no... Más otra información, no creo porque... ¿Has visto ayer la información donde ellos presentan un plan mercado seguro? Sí, el plan seguro del mercado son alrededor del mercado. Todo lo que es alrededor del mercado, todo lo que es las veredas del mercado, no deben estar utilizando, y eso lo estamos haciendo que prácticamente que no haya ambulantes allí, y de esa forma estamos respetando. ¿Van a respetar ustedes? Sí, hasta el mediodía, porque al mediodía ya para arriba ya cierran el mercado, yo creo que ya... Parece que también les conviene a ustedes, bueno, por lo menos unas 8, 4 horas no van a vender, pero después sí. Sí, sí, hay que ser conscientes, y hay que también, como dice, hay que ceder a lo que la autoridad, ese ejemplo que nos dan, yo por mi parte agradezco, y ojalá que mis compañeras también sepan reconocer que el agradecimiento es totalmente para que las autoridades también hacen un trabajo, y nos conviene porque la pandemia también es una parte que afecta a todos, y nos afecta a todos, y entonces hay que tomar los protocolos y el respeto que las autoridades proponen como autoridades. Finalmente, el conocido dirigente invocó a sus colegas que respeten a las autoridades para evitar enfrentamientos, porque los únicos que pierden son ellos. Bueno, en función con el señor Alarcón, los acuerdos, no sé, para la feria del 4 y 5 que se hizo allá, que era feria Dorado, no podíamos hacerlo realidad porque en realidad era muy prematuro y los compañeros más estábamos interesados acá para poder trabajar, bueno, eso no se pudo realizar, pero tenemos seguro que de repente para el presente año vamos a poder hormoniosamente todos los ambulantes conversando juntos podemos ir a promocionar ferias allá en ese lugar, porque es un lugar tranquilo y es un lugar prácticamente amplio. Se puede hacer, sí, estratégico, y se puede hacer, no descartamos que para el próximo año podemos hacer también así ya prácticamente gestionar para desabandonar las calles, porque en realidad no todo el tiempo tampoco no debemos estar en la calle también, ya debemos por lo menos trabajar juntamente con las autoridades sin los empresarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!